Échale Robert TV A bailar, a bailar ¡Para el señor Feliciano! ¡Esto es la música! ¡Del Coyote de Guerrero! ¡Grabalo Robert TV! ¡Oye, qué sabor! ¡Órale! ¡Qué, qué, qué, qué sabor! ¡Pero qué sabor! Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suavecito 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 Suavecito